Si no gano esta, después, si no gano esta carajo, después de esta les regalo la skin Les regalo una skin, un código de skin Solo para Twitch, así que gente de TikTok, si quieren participar del sorteo de un código de skin Si yo pierdo esta, inmediatamente les voy a regalar un código Mira la mierda, mira, estoy jugando, estoy jugando boludo Una Laila Tank de tiempo, si van troll Si ese huevón va mago, viene Laila Tank Si vas mago, te sale mi Laila, cabrón Mi Laila Tank te va a aparecer Mi Laila Tank está saliendo ¡Viene mi Laila Tank! Oye, no, bien pésimo mi buen rey Ok, ok, le voy a poner Ok, ok 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 Tiritin, tiritin Piran, piran No me troleen Ya, ya no voy a trolear, voy a sacar Uber ¡Oh, yo piqué Uber! ¡Yo piqué Uber! ¡No, vean la repetición! Hice ping, ping ¡No, vean la repetición! ¡No! ¡Yo piqué Uber! Ya voy a ir Uber, dije ¡No, vean la repetición! ¡Yo piqué Uber! ¿Sí o no? ¡Piqué Uber! Dice así, ping, ping ¡Yo piqué Uber, viejo, puta! Es el ping, pues Yo hice así, ping, ping Así Y se eligió Laila Tal vez se cambie el héroe En el momento de la partida ¿Se cambiará? Te cambio, te cambio Spike Dame Uber Dame Uber Te cambio Te cambio Ya, eso Dame Uber Está bien Tengo Está bien Está bien Está bien No quiero ir, pues Laila No quiero, pues Quiero ganar, amigos Después tengo que estar fuera de stream Subiendo Y vengo aquí Pierdo Vaya la mierda Pero es porque juego en Bolivia Fuera de stream Juego con bajos eneces Y vuelve encender La estrella Y es muy bonito el server boliviano La verdad Me gusta mi server boliviano Es el mejor El mejor server para jugar Es el boliviano Gente buena toca Yo juego Sí, bien, sí, bien De vez en cuando me toca un troll de mierda Que dice ¡El cobra es! Vamos a trollearle Rara vez Pero toca Pero en stream En stream Sí que se me llena de paseños Pero fuera de stream Yo juego solo Y feliz soy La verdad Muy rápido Apreté Pero apreté, viejo El server boliviano Es muy bonito para jugar Para... Si te manejas Está bonito La verdad Yo... Yo estoy subiendo Mirad, hoy día Llegué con 49 otra vez Ahora voy a tener que ir fuera Otra vez a ganar No pues Haremos predicciones Y... ¿Con qué ritmo de música Es el que más gano? Ya ¿Con qué ritmo de música? ¿Qué pongo? ¿Qué música es la que más me hacía ganar? ¿Qué música pongo? La música gay Creo que es la que más me hace ganar A ver A ver Pero... Ah, estoy rosadito Justo estoy rosadito Justo estoy rosadito Ya Si no gano esta Después... Si no gano esta, carajo Después de esta Les regalo la skin Les regalo una skin Un código de skin Solo para Twitch Así que gente de TikTok Si quieren participar Del sorteo De un código de skin Si yo pierdo esta Inmediatamente Les voy a regalar Un código De una skin épica Se vienen que venir a Twitch Sin campo de batalla Tienen que seguirme en Twitch Pierdo Y les regalo Una skin épica Lo prometo Promesa Así que Pero lo voy a dar todo Lo voy a dar todo Olvídense Voy a dar mi mejor Johnson Mágico del mundo Me está comiendo Lo siento Ya me estaba almorzando El cripsito Trollen Trollen Vamos mi equipo No carajo Ok 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 Bueno Premio o castigo ¿Cómo que premio o castigo? No, no, no Por favor No No tengo ulti todavía Puñetealo pues Le he metido la Le metí mi Petri Viene el Ilus Viene el Ilus Ok Vengo de TikTok Por el código Bueno, si pierdo Ya sabe Síganme en Twitch Solo a las Twitch Porque no No tengo como Sortear en TikTok Solo sé hacer Sorteos de mi canal Principal que es Twitch No sé si prendí Youtube hoy día He prendido Youtube hoy día Creo que no, no Ah no, no he prendido Youtube Cero dice Voy a prender Youtube Cuidado Viene el Jushon Viene el Jushon Me dejas tener ulti Déjame tener ulti Agárrate fuerte Agárrate fuerte Que mareos Estas salvas No puede ser Me quemo Mierda No he prendido Youtube hoy día Que mamada ¿Por qué está raro? ¿Por qué está medio raro El stream? No he prendido Está Bug No he prendido 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 No voy a la misma dimensión No voy a la misma dimensión He prendido, ¿no? Oye, veo que sea la guía de un grato fuerte Voy a tener que arreglar eso Voy a reiniciar si sigue así, ya Tranquilo ¿Por qué te has bajado, compañero? No, no, me tengo que concentrar, Diego No quiero regalar nada Ven por aquí Vamos por aquí, vamos por aquí Un bailecito, pues, compañero Te faltó el baile Ok ¿Qué? ¿What? ¡Hold on! ¡Wow! ¡Joder! ¡Wiii! La llave inglesa sirve para reparaciones y operantes A máxima velocidad ¿Y para qué me dices? Pues, tarde, tarde me avisás Se ha metido ahí el pony Pero tarde, ya Ya es cagadita Ya tiene su ulti ¡A la Bittrex! No necesito un espejo retrovisor Hola, Bittrex ¡Ha! ¡Virtamos siempre! ¡No. ¡No. ¡No! ¡No! Children of the sky Monta bebé Va, pensé que iba a meterse por ahí Compañeros No Lo lógico era que la vexana subía No ha subido Se ha ido para abajo Monta yuchón Monta yuchón Aquí está Disfruta de la adrenalina a la velocidad del rayo Mierda Ha parpadeado No, no, ya no había Me ha vaqueado Has cagado Alvarito Has cagado Había vaqueado Pero se va bien atrás a vaquear ¿No? Bien atrás Se asegura todavía para vaquear Es sobre el cadáver amigo Que se vaquea Se había ido atrás a vaquear Accedido ¿No? Ahorita Ahorita vamos a conversar Vaquearle Vaquearle Sobre sus cadáveres El vaquearle Sobre el cadáver Si no es un mamada Pues Ya Boom 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 Give me to me No Laila No Laila Bien De un choquecito al salchichón Y listo A dormir Necesito un esfuerzo Mi clave inglesa Sirve para reparaciones Y romper cabezas Mi chumi Yeah Esperen De una voz Alvarito ¿No? Alvarito Vamos por Alvarito Alvarito Vaqueaste a un dios Alvarito ¿Por qué parpadeas pues Alvarito? Así se vaquea Sobre el cadáver Alvarito Alvarito Sobre el cadáver Pues amigo Alvarito bien liso También ¿No? He hecho al liso Alvarito Hermanos Si yo juego Juego pues Papá Te voy a dejar Yo solo me divierto En mi stream No tienen oportunidad Si me pongo Espera que yo lo gusto hermano Tu equipo destruyó una corre Buu Si yo cuando yo juego juego ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? Puta la hora del diablo La hora del diablo La hora del diablo Se me está moviendo La hora del diablo Como que así se sentía Como que así se sentía Como que así se sentía Espera un rato Mi llave inglesa Mi llave inglesa Súbete Ceja 50 Ceja un boliviano Ceja 50 Ceja un boliviano Ceja, 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 ceja Ceja 50 Ceja un boliviano No, Calet Te has metido Te has ido a morir Yo voy, yo voy Espérate, Laila No, Calet Bien Eh Epa Oh, que pasó Que pasó, Bexana Uh, no estaba la vitriz Ahí Me tengo que chocar Porque Ya gasté mi turbo Se fue la mierda Mi turbo La vi a la vitriz Pero se había ocultado En el pastito Give it to me Mierda Hasta el oro Me hago, che ¿Qué más quieres que haga? Yeah Uh A ver Ok Espera A ver A ver Ahí te voy Compadre No saben Dónde estoy Mierda Mierda Ni H que hace el nivel Carita Mierda 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 Papá Así nomás es Entiendan Los niveles Espere 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 Pa' 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 Que gasten Espere Han gastado Todos ¿Vistó? Se han Miao Ya Iré a recuperar Vida A ver Tengo que matarlo Unita Al Hayabusa Una sola Taylor Swift No Por todos los Swifts La voy a coger A esa Taylor Swift Por todos los Swifties Yushion 1-9 Jacinto Al Alvarito O al Hayabusa Alvarito O Hayabusa ¡Jayita! ¡No! ¡No! ¿Lo mató? Uy casi Le petrificó Mierda Mierda Se movió Reaccionó El Pokémon ¡Pum! Quiero Blue ya El que ya sin Turbo No sirve Pues Tengo Full Turbo No tengo Ulti Espérense nomás Compañeros O me hago Tiempo fugaz Lady We are the champions My friends Chuchuchu ¡Bull! ¡Bull! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Mi Vexana Coño Hijo del co... ¡Oh la mierda! ¡Voy a morir! Pero van a morir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y perdieron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! La Leslie Está muerta La Laila A ver, a ver ¡Oh! ¡Victory! 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 Los niños De mierda Como aguanta La clave Era matar A esa Vexana ¡Aaah! ¡Victoria! ¡Aaah! Muy fácil Muy fácil ¿Para qué me emputan? Pues No se jochea Los petos Mierda Puta Jacinto Te dao duro En esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!